Esto es lo que sucede cuando regamos demasiado nuestros liptos y con el tiempo terminan muriendo. Les voy a contar una historia que me ha pasado con mis liptos. Resulta que cayó una granizada y todos estos liptos quedaron dentro del granizo, se mojaron demasiado y lo que yo hice fue rescatarlos de la siguiente manera y se los voy a compartir por si de pronto se te va la mano en agua o de pronto sufres un accidente como es el caso mío. Miren, este cactus que tenemos acá, él se inundó totalmente y como tiene una pelusa simplemente yo le saqué el sustrato, todo lo coloqué aparte y todos estos liptos los he colocado en un papel así para que absorban totalmente el agua. He perdido solamente uno pero porque este le duró mucho tiempo el agua y él se encharcó entonces no tuve la posibilidad de rescatarlo pero miren, todos estos que tengo acá todos los pude rescatar. Bueno, aparte coloqué todo el sustrato en una bandeja, aquí lo he colocado ¿por qué? porque lo voy a volver a reutilizar para empezar a pasarlos al sustrato que les voy a colocar nuevo. Bueno, ¿qué pasó con estos liptos y este cactus y otros cactus que tengo por ahí que se me inundaron? Simplemente los dejamos más o menos unos 4 o 5 días en un papel, en un periódico para que estos empiecen a absorber el agua, los dejamos de esta manera, no se te van a morir y cuando ya haya pasado más o menos una semana entonces vamos a hacer lo siguiente, acá como ya tengo el sustrato que ellos tenían lo voy a colocar de esta manera estos también recuerden que son de crecimiento lento pero también necesitan alimento entonces lo vamos a colocar de esta manera, tiene perlita y aquí le voy a colocar un poquito de humus de lombriz damos una partecita, acá un poquito de humus de lombriz el alimento y también le voy a colocar perlita, esta perlita pequeñita ya que sus raíces son diminutas le vamos a colocar un poquito de perlita de esta manera que nos quede demasiado suelto para que el agua drene también les comparto que así el sustrato esté ligeramente cuando los cactus se encharcan o los litops o estas suculentas hay que actuar de inmediato para que esta no absorba demasiado agua y termine pudriendo entonces esto fue lo que hice y por eso se los estoy compartiendo el día de hoy adicionalmente a todo esto que estamos haciendo acá vamos a colocarle un poquito de turba o cascarilla de coco fina poquita para que nos retenga un poquito la humedad porque recuerden que estos también necesitan digamos periodos largos donde no los regamos y estos se van a mantener hidratados, no se nos van a morir adicionalmente le podemos colocar un poquito de tierra de atomea si no tienes tierra de atomea le colocas un poquito de azufre esto nos ayuda con las plagas porque como dejamos tanto tiempo sin regarlos o también depende como tú los acostumbres por ejemplo si los acostumbras a regar semanalmente ligeramente lo puedes hacer o también si lo acostumbras a regar cada tercer, cada cuarto día de manera ligera lo puedes hacer pero recuerden que las suculentas no se riegan demasiado sino con espacios prolongados ya que estas absorben mucho el agua y también son de partes desérticas entonces esto nos va a ayudar muchísimo bueno ya tenemos nuestros litos ahí vamos a colocarlos en unas macetitas pequeñas así como donde ellos vienen ¿por qué? porque esto nos ayuda a controlar el riego y evita que estos lleguen a problemas de pudrición yo normalmente hago esto, lleno la maceta totalmente, la macetita y le dejo ese espacio de arriba trato de llenarlas todas al tiempo así de esta manera por ejemplo hay unas que vienen cuadraditas y resulta que yo les comparto que también los puedes colocar en una maceta grande a todos lo que pasa es que cuando somos principiantes o no calculamos el riego resultamos en problemas de pudrición entonces yo normalmente siempre acostumbro a colocarlos en estas macetas por ejemplo cuando yo no estoy para cuando las personas que lo vayan a regar que no se les vaya a ir la mano en el agua porque si no toca volverlos a sacar esta es una manera muy fácil de empezar a salvar nuestras plantas cuando sucede esto digamos si no pasa tanto tiempo y la planta absorbe el agua demasiado los podemos salvar a tiempo aquí por ejemplo este que es de color moradito miren es muy hermoso este liptums y aquí lo voy a colocar, le abro su orificio, su huequito y lo voy a colocar de esta manera que la raíz le quede bonita, que nos quede espaciosa vamos a sacarle un poquito porque no nos queda de manera uniforme entonces la raíz tiene que quedar de esta manera, un poquito más le sacamos ¿para qué? para que este no se nos vaya a salir de la maceta aquí voy llenando por los laditos para que este no se vaya a ir de medio lado recuerden que este ya tiene abono, tiene de todo y aquí le vamos a hacer un rieguito ligero aquí por ejemplo este rosadito es muy lindo miren los colores tan hermosos que tiene este y también lo vamos a colocar de esta manera le vamos colocando el abono acá, el sustrato con un poquito de carbón triturado todo esto tiene para que estos empiecen a volver de nuevo estos se demoran un poquito, le vamos a dar un tiempito lo mejor es que a veces estos no avisan cuando están digamos deshidratados sino cuando ya están demasiado entonces aquí colocamos otro miren estos son unos colores muy bonitos también los podemos conseguir en el mercado ahora se consiguen fácil en viveros ya no hay que estarlos pidiendo casi por internet pero hay personas que no los consiguen fácil entonces también se pueden pedir por internet las semillas también las pueden ir consiguiendo hay de varios colores miren este moradito que tenemos acá también es muy hermoso todos estos ustedes no se imaginan cuando yo los vi llenos de agua simplemente uno actúa de manera rápida así haya pasado un tiempo el papel ayuda a absorber muchísimo el agua y se pueden salvar nuestras plantas lo mismo podemos hacer con los cactus con las suculentas con todas estas plantas de hojas gorditas nos ayudan muchísimo bueno este es uno grandote que tenemos por acá y lo voy a sembrar en esta que venía en esta que es cuadradita miren este es de color moradito azulito por la parte de adentro parece como un beso este es muy bonito para tenerlo como colección también lo he visto que viene como en morado y lo mejor de estos es que estos florecen ustedes se van a dar cuenta que a medida que va pasando el tiempo ellos florecen cuando se ponen arrugaditos en la parte de abajo entonces hay que empezar a regar no pasa nada ellos no se mueren son unas plantas que duran bastante tiempo aquí tenemos este verde que también es otro color muy bonito hay unas macetas que conseguimos en el mercado donde los podemos colocar todos si nos quedan de colores muy hermosos los podemos colocar digamos en una sola maceta y también se puede llevar a cabo este procedimiento bueno miren este es más pequeñito es un liptos muy pequeñito lo voy a colocar en esta por eso es que yo les comparto muchísimo lo de las macetas ¿por qué? porque cuando empezamos a regar entonces se nos va la mano y resultamos en problemas de pudrición bueno estos casi no necesitan digamos fungicida simplemente los colocamos ahí y vamos cuidando si de pronto ustedes notan que de pronto tienen animalitos corriéndole por encima porque a veces cuando no lo regamos esto suele suceder o las hormigas también a veces se posan por allí pero casi no los ataca ninguna cochinilla además que tiene tierra de atomeas o también azufre y esto los protege muchísimo de plagas aquí por ejemplo tengo este otro que este si quedó seco ahí lo pueden ver está seco su sustrato y aquí tengo el cactus este cactus que le llamamos copito que también se me inundó y aquí ven sus raíces el quedó perfecto el quedó completo aquí ven sus raíces normalitas lo único es que cuando tenemos este problema ellos van a demorar un poquito en empezar otra vez aquí su corona no le pasó nada yo lo estuve tocando lo envolví en periódico no pasó absolutamente nada y ya lo voy a colocar aquí en su tierra abonada rica en nutrientes también la turba le ayuda al control de las raíces para que este empiece a enraecer un poco más rápido también regamos digamos cuando pasa esto más espaciado porque a veces tienen agua todavía entonces esto es lo que les comparto de todos estos cactus que me ha pasado hoy los litos que se han sufrido este accidente y los he podido salvar esta es una forma muy bonita que les comparto porque a veces cuando suceden estos accidentes uno no sabe qué hacer si botarlos o no botarlos o a veces también se pueden voltear pero lo que sucede es que cuando los empezamos a voltear el agua todavía queda entonces el sustrato está mojado y él sigue absorbiendo agua hasta que ya se rebosa cuando ya se rebosa es que él ya se desmaya y entonces ahí va a tener problemas de pudrición y ya es imposible empezarlo a salvar como me sucedió así con este este fue porque me demoré un poquito en sacarlo y le absorbió demasiado agua y por eso terminó en problemas de pudrición y ya está Gracias.